Caminas lento como si te fueras a romper Eres tan única, será tu boca o tu piel La diferencia entre tú y ella y otra ex Una aventura es que aquí vamos otra vez Nos miramos, una vuelta para desvistarlo Nos miramos, de tan cerca no puedo evitarlo Suele tu herida, más que la duda Si quieres seguir o no, eres cosa tuya Ven corazón fugaz, no entra sin tocar Si quieres seguir o no, eres cosa tuya Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sigues pensando en hacernos mal, hacernos bien Juego tu pelo cuando tú lo enredas Samba y ven, cambiar de envío a risa y botar la pesadez Una aventura es que aquí vamos otra vez Nos miramos, una vuelta para desvistarlo Nos miramos, de tan cerca no puedo evitarlo Suele tu herida Suele tu herida, más que la duda Si quieres seguir o no, eres cosa tuya Mi corazón fugaz Mi corazón fugaz, no entra sin tocar Si quieres seguir o no, eres cosa tuya Si quieres seguir o no, eres cosa tuya Si quieres seguir o no, eres cosa tuya Más que la duda Más que la duda Más que la duda Si quieres seguir o no, eres cosa tuya Si quieres seguir o no, eres cosa tuya Mi corazón fugaz, no entra sin tocar Si quieres seguir o no, eres cosa tuya Más que la duda Gracias por ver el video